Este es el segundo corte que venimos haciendo, hace un mes terminó el primer corte de agentes municipales que se capacitaron en lengua de señas, tenemos más de 60 agentes ya en este segundo curso. La verdad que es una herramienta más que pone a disposición la gestión del doctor Tassano, en este caso a través del Instituto de Formación y Capacitación de Agentes Municipales, buscando que nuestros empleados municipales, que nuestros agentes tengan todas las herramientas para poder ser parte de una gestión que busca que la ciudad sea amigable, que sea moderna, que sea inclusiva. En este marco podemos decir que este curso le va a dar a los agentes municipales la posibilidad de entender a las personas hipoacúsicas y de ser los intérpretes quienes interactúen con un vecino que venga desde hacer un trámite a la municipalidad hasta como nos pasó recientemente ser parte de un siniestro vial donde una de las agentes de tránsito que había terminado el primer curso pudo ser quien interactuó con este vecino y logró tranquilizarlo y no solo tranquilizarlo sino guiarlo hablándole en lengua de señas. Entonces vemos la importancia de esto y vemos sobre todo y destacamos el compromiso de la gente municipal que viene a capacitarse sin ningún tipo de obligación y con solo el compromiso de convertirse en un actor o en un vector de una ciudad más inclusiva.